Llegamos al fin de semana, más de seis días de Tecnológica, ahora con los más jóvenes, con un poquito de cosplay, un poquito de K-pop y un poquito de LAN party. El TecnoCon ha sido un fin de semana, bueno, está siendo un fin de semana increíble, lleno de actividades, todavía queda tiempo para que vengáis. Os invito a pasar a la primera edición de TecnoCon, que ha sido todo un éxito. Seguimos trabajando por Tecnológica Santa Cruz y por tener un Santa Cruz más competitivo. Ven y sigue disfrutando.